hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 558 antes de sumergirnos en las procelosas aguas de enfrentar el ig con otras herramientas tengo que aclarar fundamentalmente dos puntos el primer punto es que si bien he sido usuario puntual de tmux lo cierto es que no puedo considerarme en ningún caso usuario avanzado de tmux así que si tú eres usuario avanzado de tmux y lo que te cuenta aquí pues como que aquel pues nada no me lo tengas en cuenta y luego por otro lado si bien soy usuario de celig no lo utilizo de forma habitual sino que lo utilizo cuando lo necesito prefiero y esto lo comentaré un poquito más adelante hacer uso de terminales de abrirme varias terminales y trabajar con ellas pero en cualquier caso sí que puedo decir y sí que puedo garantizar que actualmente prefiero de todas todas celig a tmux pero es una visión particular una visión personal y no quiero que vaya que esta visión digamos que te ataque a ti mismo sino lo que me refiero es que simplemente es una visión mía lo que yo quiero es contarte herramientas contarte distintas herramientas y que seas tú el que evalúes directamente si la herramienta que te cuento la herramienta que te muestro pues te sirve o no te sirve o simplemente pues con lo que te cuente dices bueno pues mira yo actualmente estoy utilizando tmux y con tmux tengo bastante o no o quiero probar otras alternativas quiero ver otras cuestiones para ver si estas nuevas herramientas que están surgiendo al albur de tmux perdón al albur de ras pues realmente tienen cosas que decirme y esto es precisamente lo que quiero transmitirte yo lo que quiero es mostrarte tantas herramientas como sea posible y que seas tú el que bueno pues que lo bendigas en fin que al final lo que yo quiero mostrarte es celig que veas esta herramienta y que veas tú las posibilidades y nada más vamos directos al turrón lo primero y principal y antes de nada decirte que tmux digo perdón felig es un multiplexor bueno es un poquito más de un multiplexor pero es una herramienta que podemos considerar completamente alternativa tanto a screen como a tmux y una de las cosas fundamentales que tienes que es multiplataforma es decir está disponible tanto para linux como para macos es decir la vas a poder utilizar de forma independiente y además tienes la posibilidad de probarla directamente sin instalarla tanto en linux como en macos y esto va a ser y quiero decir estas pruebas las puedes hacer dependiendo de la ser que estés utilizando en las notas del podcast te dejo enlaces para que veas cómo puedes probarlas respecto a lo que te estaba comentando en la introducción del podcast tiling window manager o multiplexor quiero decir como te estaba diciendo yo prefiero tener abiertas cuatro terminales y moverme entre esas cuatro terminales dado que estoy utilizando un tiling window manager y en este sentido es lo que no termino de ver no termino de ver que sean imprescindible utilizar una multiplexor como puede ser tecmus screen o felig cuando ya tienes la posibilidad de abrirte tantos terminales como necesites esto es lo que yo veo en mi visión particular evidentemente para desacoplar o acoplar una sesión pues hombre tendrás que utilizar otras herramientas que puede ser o bien temux screen o felig la que tú prefieras pero vas a necesitar utilizarlas también puedes desacoplar por completo utilizando disown que esto ya le dediqué un artículo en el en el atareado punto es pero es una visión particular yo desde mi punto de vista y tal como estoy trabajando ahora pues simplemente me abro tantas terminales como necesito y voy funcionando con ellas y en general no suelo desacoplar nada porque lo que hago en caso de que tenga que hacer un proceso en un segundo servidor o en un servidor por lo que hago es directamente me creo las herramientas necesarias en ese servidor para que se para que funcionen completamente desacopladas pero bueno esto es como todo habrá algún proceso habrá alguna funcionalidad que yo ahora mismo no caigo que sea necesaria utilizar temux o felig o cualquier otra herramienta para hacerlo pero bueno ahí está llegamos a este punto pues llega el momento de preguntarnos qué es esto de felig bueno tal y como explican los propios desarrolladores de felig decirte que es un espacio de trabajo para la terminal no es tanto un multiplexer sino un espacio de trabajo tiene la funcionalidad básica de un multiplexer de terminal similar a lo que es temux o screen pero además viene con muchas características integradas que te van a permitir pues eso te van a permitir básicamente personalizarlo y crear pues todas aquellas funcionalidades que necesites es como una navaja suiza para el terminal y listo para que lo adaptes a tu gusto esto como de costumbre siempre hay que cogerlo con pinzas en el sentido de que cualquier herramienta que sea altamente configurable tiene su parte buena y su parte mala la parte buena es que es altamente configurable la vas a adaptar perfectamente a tus necesidades y la parte mala es que probablemente inviertas más tiempo del que creas o del que quieres para personalizarla y configurarla pero esto ya lo dejo a cada uno hay que con la configuración básica pues ya tiene suficiente hay quien quiere realizar configuraciones más avanzadas o en mi caso por ejemplo yo lo que estoy haciendo últimamente es pues lo voy haciendo poco a poco pues voy adaptando cada una de las herramientas que tengo y voy poco a poco cambiándoles aquellas características que necesito entre las características más interesantes de celic decirte que tiene por ejemplo la posibilidad de dividir pues el terminal en pestañas y en ventanas o paneles esto vaya es lo básico de un multiplexor te va a permitir crear tantas ventanas como ventanas paneles y pestañas como tú necesites y te va a poder o te va a permitir disponerlas como quieras incluso te permite crear ventanas flotantes y muchas otras cosas más luego por otro lado lo segundo es que tiene un motor de layouts es decir un motor de disposición de ventanas tú puedes crear tú puedes cargar una disposición de ventanas de paneles como tú quieras la puedes guardar y la puedes cargar hasta hace algunos episodios del podcast yo estaba utilizando un layout de celic para mostrar lo que ahora mismo puedes ver en youtube quiere decir que puedes ver un espectro de onda puedes ver también pues el consumo que tengo de cpu de ram etcétera etcétera y luego pues un efecto matrix que tengo puesto ahí detrás mía para distraerte un poco esto es lo puedo cargar directamente igual que esto puedes hacer o puedes cargar otras configuraciones y otras configuraciones donde tienes distintas ventanas distintos paneles combinados con plugins porque esto es la tercera de las características que tiene celic y es que tiene plugins admite plugins y los plugins no son ni más ni menos que paneles especiales que no son exactamente terminales sino que tienen alguna característica particular por ejemplo esto lo veremos un poquito más adelante pero tiene la configuración por defecto utiliza una terminal central y arriba y abajo utiliza dos plugins la configuración por defecto de celic bueno nada más instalar celic te va a crear una configuración por defecto y un layout por defecto y este layout por defecto está dividido como te comentaba anteriormente en tres secciones tres secciones verticales la primera de las secciones la más superior es muy finita vaya es una línea y la inferior son dos líneas y en medio lo que tienes es el un asel lo que tienes es un terminal puro y duro la superior es donde se muestra el nombre de la sesión así como las pestañas que tienes actualmente en la central lo que te vas a encontrar es la sel el panel fundamental en la terminal con la que vas a estar trabajando y de forma que en la parte superior izquierda lo que vas a ver es el directorio en el que te encuentras ese panel lo puedes dividir y subdividir tantas veces como quieras y ponerlo en la combinación que necesites y de la misma manera te va a permitir fijándote en el panel superior te va a permitir ir desplazándote en las distintas pestañas que tienes y luego en la parte inferior lo que tienes es un plugin igual que el plugin superior pero en el plugin inferior lo que te muestra es la barra de estado y en esa barra de estado lo que te muestra es los atajos correspondientes a cada uno de los modos de celig así como pues las distintos atajos de teclado que tienes y es que una de las características más interesantes que tiene celig es que se comporta o en mo se comporta en función del modo en el que se encuentre es decir tiene si te suena un poco el funcionamiento exactamente igual que bim bim tiene varios modos de funcionamiento tiene el modo de funcionamiento normal el modo de funcionamiento de edición etcétera etcétera bueno pues en el caso de celig tienes exactamente lo mismo tienes el modo de funcionamiento normal el modo de funcionamiento bloqueado de redimensionamiento de panel de mover de pestaña de scroll de buscar todos estos modos de funcionamiento los tienes disponibles y en función de el modo en el que te encuentres pues vas a poder realizar una acción u otra es decir las acciones que se pueden realizar en cada modo son acciones contextuales los atajos de teclado que puedes utilizar en cada modo son atajos de teclado en general contextuales aunque puedes establecer atajos de teclado que sean comunes a varios modos respecto a la integración de bueno ya te puedes hacer una idea por ejemplo que para el modo normal o sea por ejemplo el modo de panel lo que te permite es moverte entre los distintos paneles crear nuevos paneles cerrar paneles igual que el modo de pestaña exactamente lo mismo no te permite crear nuevas pestañas te permite borrar pestañas te permite renombrar pestañas todo ese tipo de operaciones respecto a la integración de celic una de las características que tiene celic bueno igual que cualquier otro es que te puedes iniciarlo directamente cuando inicias la shell yo esto actualmente no lo tengo configurado y sí que existe configuración predeterminada tanto para bass como para zsh como para fish para esos tres tienes configuración que lo que te va a permitir es que cada vez que hables una shell pues te va a abrir exactamente a celic a mí esto no me termina de gustar por lo que yo acabo de comentarte porque yo básicamente el funcionamiento que hago es por terminal y que cuando lo necesito pues abro es profesor a celic algunos de los comandos que puedes utilizar con celic o sea quiero decir si estás en una terminal y quieres saber sin haber iniciado celic cuántos sesiones tienes abiertas simplemente lo que tienes que hacer es ejecutar celic ls celic list sessions con celic list sessions lo que te va a hacer es listarte todas las sesiones que hay tanto las que están activas como las que ya están matadas o las que has muerto con el comando attach lo que te permite es unirte lo que te permite es unirte a una determinada sesión y luego tienes un par de comandos más que son kill sessions que lo que te permite es matar una determinada sesión si le pasas el nombre de la sesión o kill all sessions que mata todas las sesiones activas todos estos comandos además tienen su versión corta por ejemplo el de list session puedes poner celic ls el de acoplarte el de unirte a una sesión es celic a de attach matar una sesión celic k y matar todas las sesiones celic k a respecto a la configuración de celic bueno ya te puedes ir a hacer una idea que las posibilidades que te ofrece celic para hacer configuraciones es brutal tanto en lo que se refiere a layouts por un lado como lo que se refiere a atajos de teclado y en estos atajos de teclado puedes personalizar tanto los correspondientes a los modos como los correspondientes a las acciones que se pueden ejecutar en cada modo ya te digo que este de los atajos de teclado esto de la personalización de celic es la típica personalización que puedes pasarte toda una tarde de domingo perfectamente trabajando con ella personalizando adaptándola o bien bueno pues como te decía anteriormente poco a poco y por último comentarte que existen plugins y complementos respecto a los plugins o mejor dicho plugins o complementos respecto a los plugins o complementos tengo que decirte que los propios desarrolladores de celic comentan que actualmente pues hay una serie de funcionalidades que no terminan de comportarse como ellos esperan y en este sentido bueno pues han hecho ahí un listado de todos los problemas que hay actualmente activos yo desde luego he probado algún que otro complemento tampoco gran cosa tengo que probar todavía los complementos correspondientes a docker porque también hay complementos pero te he dejado en las notas del podcast en concreto cinco complementos uno que es cj status que es una barra de estado configurable room que lo que te permite es realizar búsquedas y cambiar fácilmente de pestaña elige forgot que lo que te muestra es pues por ejemplo todos los atajos de teclado configurados y el último z j docker que te permite mostrar contenedores y realizar diferentes operaciones básicas esto es un poco celic llegados a este punto decirte que bueno te he dejado en las notas del podcast un vídeo para que veas cómo funciona celic para que te hagas tú mismo una idea para que veas las posibilidades que tiene y con esto salto directamente a las conclusiones en el sentido de que yo mi recomendación utilices tmux o no lo utilices es que lo pruebes que pruebes celic y te digo que lo pruebes para que seas tú mismo el que decidas si esta herramienta es la herramienta que puede reemplazar a tmux o simplemente es una herramienta más pero prefieres quedarte con tmux se me ha olvidado comentarte una cuestión y es que uno de los modos que tiene es el modo tmux que simplemente es para facilitar la transición a los usuarios que utilizan tmux por defecto pues ayudarles a esa transición hasta esta herramienta yo desde luego para mí celic es como te diría la experiencia de usuario con celic es muy satisfactoria porque bueno pues es muy sencillo es muy intuitivo así como tmux tiene una importante curva de aprendizaje con celic no tienes que aprender prácticamente nada directamente con lanzar la aplicación y ver que ya tienes todos los atajos de teclado y listados puede funcionar como te digo pruébala y ya me dices y nada más espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast espero que te parezca interesante esta herramienta celic y si puedes ya te digo una valoración de cinco estrellas en spotify me vendría fantástico para dar a conocer este proyecto recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales que puedes participar en los sospechos habituales en telegram t.me barra win tablet info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y celic mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego abiertos y ¡Gracias!